Ok, chicos. Por favor, les pido que empiecen a anotar sus nombres en el chat para poder registrar sus asistencias. Rápidamente, para aquellos que no estuvieron en la primera sesión, les comento. El día de hoy van a presentar el primer examen semanal correspondiente a ambas materias. Obviamente va a ser uno por materia. Van a tener ustedes la oportunidad de contestarlos a partir de las 4 de la tarde ambos. Y como les dije hace un momento, para aquellos que no alcanzaron a escuchar, se les va a estar dando oportunidad hasta la medianoche por petición de su compañera Gabriela para que lo puedan contestar. Les vuelvo a repetir, una vez cumplido ese plazo, voy a tener que ponerles un candado y posteriormente la última semana, como ya es bien sabido de la mayoría de ustedes, les doy oportunidad para que se pongan al corriente y ya en la última semana de nuevo lo puedo poner ya con libre acceso. ¿Para qué? Bueno, pues para poder llevar un control en cuanto a los exámenes. Si por ahí hubiera alguien que por alguna situación no puede contestar el examen dentro de este horario, les voy a pedir de favor que para no cerrarlo y que no se quede sin contestar hasta la última semana de clases de la materia, me lo haga saber y ya nos ponemos de acuerdo, por favor. Ya tienen por ahí algunos, mi correo electrónico, tienen mi número personal de WhatsApp para que se comuniquen conmigo, lo checamos y no hay ningún problema, por favor. Bueno, vamos a continuar con esta materia. ¿Algún otro anuncio que les dije en inicio? Creo que no, bueno, es la cuestión del examen. Y ya, sí, para aquellas personas que me están mandando sus oficios para poder justificar las faltas, les pido de favor que sean oficios, a lo mejor no del día de hoy tal vez, pero sí de pedido que sean de este año, o también es válido el hecho de mandarme la captura de su identificación como trabajador, pero que también sea una identificación vigente. Para aquellos que por alguna cuestión laboral, por cuestión de horarios o algo no puedan, de favor, pues esa es la situación. Hágamelo llegar de favor a mi correo electrónico, no me lo manden a mi WhatsApp porque continuamente lo estoy depurando y en una de esas depuraciones sin querer se me vaya su imagen y ya no vamos a tener oportunidad de justificar. Entonces, para que estas cosas no pasen, les pido de favor que con mucho gusto los voy a estar recibiendo en mi correo electrónico, por ahí les mando luego un recibido o un entrado, y ya con eso ya ustedes tienen la certeza de que les fue tomado en cuenta, por favor. ¿Alguna situación? ¿Algo que quieran ustedes comentar hasta ahorita? Profe, una pregunta. Dígame. Así como nos está dando chance para los exámenes, o sea, los quiz, también nos va a dar chance a medianoche para los exámenes finales o solamente para los quiz. Ah, ok. Bueno. Considero que como son dos y obviamente ustedes saben que el examen final viene un poquito más cargado, yo creo que también estaríamos homologando este mismo horario, tanto para cuises como para exámenes finales. Entonces, ojo, nada más aquí con la situación de que los exámenes finales ya es un poquito más, digamos, estricto la situación porque ya no habría manera de darles oportunidad más días porque pues se viene la entrega de calificaciones y demás. Entonces, ahí sí les pediría que para el examen final hagan todo lo posible por cumplir con ese horario. Si hay alguna situación que por ahí tengan de repente, por favor hágamelo saber, ya saben que los medios de comunicación conmigo están todos abiertos y en su momento les contesto, pero sí hágamelo saber. Yo creo que vamos a hacer esto, Esael, yo creo que lo vamos a hacer ya, lo vamos a homologar tanto a cuises como al examen final. Repito, si alguien por alguna situación no se acumula en el horario, por favor hágamelo saber. No se los puedo poner antes el examen, pero sí puedo ser un poquito más flexible en cuanto a que pudiera poner un poquito más de plazo o abrirles el examen y volverlo a cerrar. Entonces, por favor, nada más les pido tengan esa atención conmigo. Obviamente, si se cierra este examen y ustedes no alcanzaron a hacerlo por que se les olvidó, o qué sé yo, tienen oportunidad de realizarlo, pero sería hasta la última semana que volviera yo a activar todos los exámenes para aquellos que por ahí tuvieron por ahí alguna despiste, ¿verdad? Y no se acordaron de hacer el examen y lo puedan hacer para que no les afecten los puntos. Al final de cuentas, sí lo van a poder hacer, pero digamos que ya con un poquito más de orden, ¿sale? No, no te preocupes. Igual, vuelvo a repetirles, cualquier cosa, ya saben, pueden mandar un mensaje y lo checamos. Ok, probablemente sería de las 4 de la tarde a 11.59 antes de que se acabe el día. Exactamente, sí. Si ven por ahí un horario de 8 o 10 de la noche, si alcanzo a cambiarles ahorita, bueno, no hay ningún problema. Si no, no se preocupen, yo ya estoy en el enterado que ya quedamos en ese horario, ¿verdad? Porque muchos de ustedes están haciendo prácticas o salen del trabajo o cualquier cosa, les cambian el horario, qué sé yo. Y, obviamente, se les da esa prerrogativa. Nada más, por favor, les pido de favor, encarecidamente, no me fallen y cualquier cosa, pues, nos comuniquemos. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sí, no, no hay de qué. Entonces, ¿alguien más tiene alguna situación por ahí? O, si ya saben, si quieren tratarla de manera privada, pues, bueno, ya tienen ahí mis, este, manera de cómo comunicarse con ellos, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el taller de emprendedores. A ver, algo bien interesante, y como les dije, vamos a empezar a ligar la información, a lo mejor mucha de la información que hemos visto en otros cuatris, en otras materias, con la que acabamos de ver de igual manera. Y vamos a empezar a relacionar, ¿verdad? ¿Cómo podemos relacionar ahora sí todo este cúmulo de conocimientos que hemos adquirido para dentro de algunas semanas que ya acabemos ya la carrera, prácticamente ustedes ya van de salida, puedan integrar conocimientos y aplicarlos en sus trabajos, ¿verdad? A lo mejor algunos ya están trabajando, algunos están haciendo prácticas, ya con miras a quedarse ahí, esperemos que así sea. Algunos todavía no hacen ni uno ni otro, pero sabemos que la oportunidad en algún momento les va a llegar. Entonces, no se me preocupen, la cosa no está, la verdad, muy fácil. Entendemos a aquellos que no han podido de alguna manera colocarse, ¿verdad? Pero confiamos en que con sus capacidades y con los conocimientos, de alguna manera se coloquen en una buena chamba. Y que se acuerden de su maestra por ahí también, por favor. Bueno, entonces, vamos a empezar. Por ahí les dejé como tarea una pregunta que a lo mejor a algunos de ustedes les habrá parecido así como que medio tonta o ni el caso, ¿verdad?, con lo que vimos la vez pasada. La pregunta era si ustedes se consideran creativos. Hablamos en específico de la clase pasada de la definición de emprendedor. Obviamente estamos hablando de una materia denominada taller de emprendedores y es necesario que sepamos qué es un emprendedor, ¿verdad? Sabemos que es una persona que nos, de acuerdo al concepto que vimos o la definición que vimos la semana pasada, que es una persona con autoconfianza, ¿verdad?, que tiene esta visión para detectar oportunidades, que ya sea que pueda crear algo nuevo, que pueda innovar o que pueda mejorar algún procedimiento con los elementos ya establecidos. Entonces, tenemos muchas formas de ser emprendedores. Aquí lo que les toca a ustedes desarrollar en primer término sería esto que se denomina la autoconfianza. Y eso realmente les repito, como se los dije la vez anterior, no pueden encontrar inclusive libros, encontrar algunos coaches que les hablan de esto, algunos cursos, ¿verdad?, como desarrollar la autoconfianza, etcétera. Pero lo más importante es que ustedes estén dispuestos a hacerlo. Vimos en la clase pasada, también lo vimos de tarea, el hecho de que ustedes identificarán cuáles son sus necesidades básicas o primarias, como lo vimos también, que son aquellas que nos permiten la supervivencia o la sobrevivencia. Vimos las necesidades secundarias. Y las necesidades de autorealización, perdón. Estas necesidades de autorealización no son, digamos, así como que tan necesarias para vivir, pero nos da un cierto estatus, nos da una cierta satisfacción personal que va más allá de la sobrevivencia, ¿verdad? El hecho de llevar algún coche de buena agencia o de buena marca, o qué sé yo, de buena firma. El hecho de vestir ropa de marca, de calzar zapato de marca, de ir a lo mejor a los mejores restaurantes, a los mejores salones de belleza, qué sé yo, ¿verdad? O utilizar los mejores productos de belleza. Muchas cosas. Hay muchas maneras de sentirnos, de sentirnos autorealizados. Ahora bien, una vez que ustedes ya se conocen, que ya saben cuáles son sus necesidades, que ya ustedes saben ¿saben a qué criterios se manejan? Entonces ya podemos partir de ese punto para generar una autoconfianza. Me conozco, sé quién soy, sé lo que busco, sé lo que me gusta, ¿verdad? Entonces puedo ya de ahí yo empezar a desarrollar una autoconfianza. ¿Qué quiere decir una autoconfianza? El confiar en mí mismo. Confiar en mis conocimientos, confiar en mi criterio, confiar en mis decisiones. Como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Con respecto a las herramientas para donde toma de decisiones. Estas herramientas, créanme, que no fueron hechas con la finalidad de tomar decisiones que fueran perfectas y que siempre salieran bien librados en todos los aspectos. Qué padre que fuera así, ¿verdad? Que indudablemente que estas herramientas les hagan tomar decisiones y les aseguren sobre todo que son las mejores decisiones y que no se van a equivocar y que van a lograr sus metas deseadas. Sin embargo, existen factores que van mucho más allá de nosotros que a veces nos impide llegar a nuestras metas o que nos dificulta llegar a nuestras metas. Entonces, les decía yo, ¿qué pasa cuando uno toma decisiones? ¿Verdad? O eliges la mejor o eliges la menos peor, ¿no? En el caso de los emprendedores, es así. Muchas veces el hecho de emprender, ¿verdad? Y eso se lo podrán preguntar a cualquier persona, a lo mejor, inclusive a la persona que venda chicles afuera de alguna oficina, afuera de alguna escuela, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le impulsó a poner su negocio? Básicamente, les aseguro que todos nos vamos por la necesidad. Por la necesidad de tener un ingreso extra, por la necesidad de tener un ingreso tal cual, ¿verdad? Hay personas, inclusive, esto lo vemos de una manera muy común, personas con discapacidad que a lo mejor no se pueden emplear en alguna otra cosa y que deciden emprender para poder ellos mismos autoemplearse. ¿Verdad? Esa es una situación que por demás está bastante de aplaudirse, bastante de reconocerse y de darle su propio mérito, ¿verdad? Este, en fin. Entonces, a eso llegamos nosotros, ¿verdad? Al momento de nosotros ser emprendedores, como ya lo vimos, no necesariamente descubrir el hilo negro de la historia de la vida, sino podemos innovar lo que ya existe, podemos adecuarlo a una nueva realidad, o con lo que ya está hecho un procedimiento o un bien, un producto, un servicio, podemos darle algún giro, podemos optimizar aún más ese uso de producto o ese servicio. Entonces, también a eso se le llama emprendedor. Ahora, ¿cuál es el común denominador en todas estas cuestiones? La creatividad. Todos podemos ser de alguna manera creativos. No podemos decir, ¿saben qué? Es que a mí no se me ocurre nada, es que yo soy cero creativa, es que la típica persona que cuando se hace un trabajo en equipo, ¿sabe qué? Yo voy por las tortas o les compro los refrescos, pero ustedes hacen el trabajo o hacen el cartel o hacen el dibujo porque yo no sé nada, no sé dibujar, no se me ocurre nada, yo no soy nada. Entonces, yo mejor voy por las tortas o voy por los refrescos, ¿verdad? Nosotros en algún momento dado conocemos a la persona, ¿verdad? Que se comporta de esta manera o que dice, no, no, yo mejor no, yo no soy bueno para ese tipo de cosas, mejor yo voy por las tortas o por los refrescos o pues yo mejor les doy el dinero para que compren el material. Y ya es su forma de participar. En cambio, yo les puedo decir que sí, todos somos creativos, inclusive hasta para crear excusas. Entonces, la cuestión es solamente, como luego dicen, saber aplicarlo y desarrollarlo para situaciones que nos dejen, en este caso, una satisfacción. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy con respecto a los emprendedores? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la empresa. Ya vimos lo que es un emprendedor, lo acabamos de mencionar hace un rato. Estudiamos también lo que es la creatividad o nos queda un poquito más claro cómo es que interviene la creatividad. Todos somos creativos de alguna manera u otra. Por ahí leí un comentario de un compañero que, por ejemplo, se considera una persona creativa porque toca diferentes instrumentos musicales, porque le gusta cantar y eso es una manera artística de ser creativa que se puede aplicar, digamos, a un medio empresarial, por supuesto, que se puede. Ya vimos que cualquier persona, en este caso, como lo vimos la semana pasada, vimos inclusive a nivel de hemisferios cerebrales, cómo es que está integrado cada uno de los hemisferios, qué es lo que lidera cada uno de los hemisferios y mientras una persona esté en un estado óptimo a nivel cerebral, pues va a ser capaz de poder combinar estas características de un hemisferio con otro para poder llevar a cabo proyectos con una suficiente creatividad. ¿Verdad? Sabemos que hay algunos casos, médicamente hablando, en donde si hay alguna, algún problema a nivel cerebral, bueno, esto se dificulta un poco, pero tampoco es imposible. ¿Verdad? Podemos ver a muchas personitas con algunos problemas a este nivel, que son personas sumamente creativas, a lo mejor no se les facilita tanto, pero pueden y hay casos extraordinarios en la medicina debidamente documentados. Entonces, no podemos decir no soy bueno, no soy creativo cuando hay personas que están clínicamente, por decirlo de alguna manera, en una condición menos ventajosa que la nuestra y que aún así han podido sobresalir. Entonces, yo les invito a que reflexionemos sobre este tema y que cambiemos ese paradigma de nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a estar, ya están a punto prácticamente de salir al campo laboral y créanme, de una manera u otra, la creatividad va a ser un factor decisivo en la contratación de muchos de ustedes porque van a llegar a ustedes con un currículo a lo mejor con cero experiencia y va a haber algún detalle de ustedes que los haga brillar o que los haga ser mejores ante los ojos de la empresa en comparación a otras personas que igual no tienen experiencia que están sobre ese mismo puesto pero por alguna razón no llaman tanto la atención como ustedes. Entonces, yo les invito a que exploren esta faceta y lo tomen como un sello distintivo entre ustedes. Bien, vamos a ver ahora si como les comentaba lo que es la empresa y bueno, nos dice aquí que la empresa es el primer elemento a considerar en la formación obviamente de una empresa de éxito nos dice que radica en lo creativo de la idea. ¿Qué pasa con esto? Les vuelvo a mencionar por ahí de hecho lo mencionamos la clase anterior en el caso les pongo específico aquí en el centro de Altamira bueno, cuando todavía se podía andar uno libremente por la calle hay una esquina específicamente que te ofrece un montón hay varios carritos ustedes verán troles o no sé cómo les llamen allá ustedes esquites o elote feliz o algo así raspas elotes preparados chicharrones preparados trolesopas y cuantas cosas esas bien ricas así todas llenas de quesito y demás así bien ricos y hay muchos de ellos ofreciendo ese producto entonces ustedes me dirán bueno ¿por qué si hay muchos de ellos? ¿por qué siguen ahí? vaya son competencia a fin de cuentas sin embargo yo les comentaba de un caso en particular donde había una persona que ofrecía estos productos y que tenía su propia terminal este inalámbrica para poder cobrar su venta por medio de tarjeta de crédito de débito lo cual esto se me hace una innovación y se me hace algo totalmente original había una persona que se distinguía de entre su competencia por preparar la mejor salsita esta de de ajúpolí ¿verdad? para acompañar todos sus cacahuates y sus troles y demás entonces esa es digamos el chispazo de creatividad que le imprime a su negocio ¿por qué habiendo tantos negocios a lo mejor tantos no sé por decirlo de alguna manera aquí también en Altamira bueno les pongo esos ejemplos porque de aquí soy aquí hay 20 mil chorrocientos negocios de productos productos chinos productos de importación productos asiáticos entonces tú te encuentras yo creo que que será un negocio cada cuadra tal vez de unos más chiquitos que otros pero prácticamente tienen todos la misma la misma mercancía sin embargo ¿qué es lo que distingue a uno en particular de los demás que siempre lo verán siempre está lleno tal vez pudieran decir bueno la ubicación sin embargo no es tanto la ubicación y esto porque me consta obviamente sino que aquí lo digamos lo que tienen común estas estas pequeñas tienditas es que por ejemplo tú entras y por lo regular quien te atiende son un grupo de muchachitas o muchachitos muy jóvenes y quien está cobrando pues quiero pensar el dueño de esta persona de rasgos asiáticos el que está ahí en caja el que se encarga de cobrar pero ¿qué es aquí lo padre de todo esto? inclusive abrieron una tienda nueva en una zona bastante transitada de aquí de Altamira y todo el mundo ya saben incluyéndome como moscas hay acá y son los mismos productos y haz de cuenta que es como un mini pero en chiquito o sea padrísimo ¿qué es lo original o qué es lo creativo? lo creativo aquí de acuerdo a lo que estoy viendo obviamente tienen un mayor espacio en la tienda y esto les permite darle un acomodo a las mercancías que puedan lucirse más inclusive las ponen de una manera en que tú ya te las visualizas en casa ¿no? por ejemplo estos decoraciones de flores sintéticas las ponen de modo que dices ¡ay qué padre cuelga! ¿no? o estas figuritas estas letras con fojitos que tanto les gustan a los chavos y que tanto aparecen ahí en los tiktoks y todo ese rollo también así acomodados muy bonitos o sea una cosa que tú vas y te pierdes y ya te gastas ahí toda tu quincena ¿no? que esa es la finalidad obviamente para el dueño pero aquí lo creativo es la forma en que te lo están mostrando no es lo mismo entrar a una tienda y ver cajas y cajas como si estuvieras en una bodega todo amontonado que verlo en un espacio en donde inclusive te lo estén mostrando cómo se te vería en tu cuarto a lo mejor en tu baño o en tu sala ¿verdad? este adornito de flores o qué sé yo inclusive las mascarillas o sea hay algunas chicas te ayudan o te dicen no pues mira a ti por tu tipo de piel te conviene una mascarilla así y así o sea una cosa genial el servicio sobre todo entonces aquí lo creativo o lo que llama la atención a lo mejor no es tanto el producto ni el precio sino el servicio ¿no? en este caso eso es lo el punto creativo que le dio el dueño de esa sucursal ¿verdad? a este punto de venta ahora bien ¿qué cuál es la finalidad de una empresa? bueno ofrecer un producto o un servicio eso lo sabemos de antemano ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? bueno para una empresa para ofrecer un producto o un servicio pues se deberá de efectuar nos dice aquí en primer término una lluvia de ideas para determinar el producto o servicio de la futura empresa o sea yo en primer término no puedo decir bueno quiero emprender no va pero lo primero que me pregunto ¿qué voy a vender? y lo que voy a vender realmente me dará resultado entonces son esas típicas preguntas que en primer término yo creo que a todo mundo se nos ocurre ¿saben qué? acabo de recibir una tanda ¿verdad? quiero comprar algo para poder venderlo y sacar más acabo de recibir mis aguinaldos o mi fondo de ahorro o acabo de ahorrar ¿verdad? tengo por ahí un ahorrito acabo de recibir una herencia mis papás me prestaron una lana entonces no quiero gastármelo quiero invertirlo quiero poner un negocio pero mi primer pregunta es ¿qué voy a ofrecer? entonces si están en esa misma duda yo también en algún momento lo he tenido y lo sigo teniendo ¿verdad? ¿qué voy a ofrecer yo para poder vender? entonces aquí se utiliza esta herramienta una lluvia de ideas ¿qué es una lluvia de ideas? una lluvia de ideas es ponerte en un escritorio en un espacio en un momento de que estés tranquilo ¿verdad? inclusive te puedes ayudar de alguna otra persona de tus amigos de tu pareja de tus papás de tus hermanos que se yo de alguna persona que también tenga digamos una mentalidad como la tuya en cuanto a a querer emprender un negocio que tenga la experiencia inclusive y ellos te podrán dar una orientación entonces la lluvia de ideas no es otra cosa más que apuntar en un cuaderno en una hoja varias ideas de productos o servicios que tú pudieras ofrecer ¿de acuerdo a dónde? bueno pues de acuerdo al mercado meta que tú estés visualizando si son jóvenes si son los adultos si son los niños si son los trabajadores de las empresas de las empresas maquinadoras si son las señoras que salen de estas fábricas de postura si son las personas que salen del puerto ¿verdad? los que trabajan ahí en API o en la aduana o si son a lo mejor los chavos que están a nivel bachillerato estudiando o los universitarios dependiendo de qué es lo que quieras en este caso a dónde quieras tú llegar ¿verdad? a lo mejor bueno yo soy una persona joven tengo 20 años no puedo pensar en ofrecer un negocio en base a productos que van dirigidos hacia diabéticos porque probablemente no tengo la experiencia en el trato de un diabético a menos que a lo mejor tengan por ahí algún familiar por ejemplo entonces tendremos que pensar bueno a qué qué es lo que quiero vender a quién se lo quiero vender en dónde se lo quiero vender a lo mejor yo lo que quiero es poner algo que aquí afuera de mi casa o a lo mejor tengo la oportunidad de rentar un local en el centro o tengo la oportunidad de de hacer este grupo de un conjunto de localitos en mi colonia ¿verdad? a lo mejor no precisamente fuera de mi domicilio pero sí en mi colonia entonces habría que preguntarnos todo ese tipo de situaciones ahora nos dice una vez que se generan las ideas es necesario evaluarlas mediante los criterios que el emprendedor juzgue convenientes a fin de seleccionar la mejor de ellas ¿cuáles son esos criterios? bueno como los que habíamos mencionado hace un momento el lugar a quién se lo quiero dirigir cuánto tengo para invertir si para invertir tengo que viajar probablemente aquellas personas que quieran comprar ropa pues ya sabemos que existen estas ventas inclusive hasta por Facebook donde te pueden mandar pacas de ropa si es ropa americana si es ropa por ejemplo manufacturada aquí en el país pues a lo mejor buscas un proveedor de confianza en las páginas o buscar estos viajes si es que ya lo realizan estos viajes para surtirse de ropa en el centro del país etcétera les decía también bueno ¿cuánto tengo para invertir? a lo mejor no tengo ni cinco mil pesos a lo mejor tengo mil dos mil pesos entonces a lo mejor algo de ropa pues probablemente no sea muy 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 posible vaya que no sea posible el hecho de querer yo vender ropa si nada más tengo un capital de mil dos mil pesos entonces tendría que ser empezar por algo más pequeño a lo mejor no puedo vender pantalones de mezclilla y playeras pero si puede empezar a vender a lo mejor calcetines algo más pequeño etcétera entonces todo ese tipo de situaciones donde voy a vender por aquí por ejemplo aquí en la localidad entre semana sobre todo en las tardes noches se ponen algunos tianguis en donde se ofertan pues desde ropa de paca ropa de uso ropa de segunda ropa nueva ¿verdad? este a precios pues bastante accesible zapatos cualquier este cosméticos productos para el celular ya sea estas carcasas o estas pantallas para celular todo todos los cables y demás cosas para celular entonces este son digamos como como tianguis que les comento se ponen en un periodo del día sobre todo tarde noche que es cuando ya los trabajadores llegan a su trabajo llegan descansan y pues hay esta oportunidad inclusive de salir obviamente con sus debidas precauciones hasta en pareja o probablemente hasta en familia ¿verdad? entonces hay que tener una idea de qué es exactamente lo que quiero y qué es lo que cuento a lo mejor mi idea es vender en el tianguis pero para vender en el tianguis necesito pues hacerme alguna no sé un taxi que me lleve o un Uber que me lleve a este lugar y de ida y luego de vuelta ¿no? entonces probablemente no vería mucho mi ganancia a lo mejor tendría que ser algo aquí en casa o qué sé yo entonces tendríamos que evaluar los criterios que es lo más importante de acuerdo a tu criterio es a lo mejor el recurso con el que cuentes a lo mejor es el grupo de personas a las que te quieras dirigir o a lo mejor también puede ser el lugar donde te quieras poner todo ese tipo de cosas que tú determinas como importantes y determinantes para saber qué es lo que voy a hacer se obtiene una evaluación muy semejante en este caso es adecuado efectuar un segundo análisis con criterios diferentes es decir hacer filtros ya una vez que elegí a lo mejor los cinco mejores ideas después de esta lluvia de ideas tengo que volver nuevamente a evaluarlas pero ahora con criterios mucho más específicos ahora nos dice aquí una vez que seleccionas la idea es necesario que se defina con más detalle en qué consiste la idea seleccionada debe describirse lo más explícitamente posible para esto nosotros podemos pedir el apoyo de alguien que se dedique a lo mejor al mismo negocio si yo quiero entrarle al negocio de la ropa probablemente pueda yo acudir con alguna persona de mi confianza que venda ropa y poder tomar una idea mucho más realista de lo que es un negocio de este tipo a lo mejor yo lo que quiero hacer es vender frituras verdad por ahí en la cancha de fútbol los fines de semana entonces pudiera acudir a lo mejor con alguna persona que se dedica a la venta de frituras y poder preguntarle bueno cuáles son las que más se te venden si las palomitas si las papitas si es necesario a lo mejor vender tolelotes o raspas para el calor este a lo mejor hielitos o sabalitos no sé verdad este de esos productos que prácticamente uno puede encontrar a la hora de ir a ver un partido en un a un lugar ¿no? entonces es es válido y es deseable que podamos nosotros pedir una opinión o podamos nosotros investigarlo con alguien que se dedique a lo mismo ahora bien en México existen distintos tipos de empresa y creo que esto ya lo hemos visto a lo largo de la carrera y estos giros se clasifican de acuerdo al objeto u ocupación principal nos dice que en México existen tres giros en los que toda empresa se puede clasificar de acuerdo con la secretaría de economía ¿cuáles son este tipo de empresas? bueno tenemos la empresa de tipo comercial que como su nombre lo dice se dedica a la compra venta de un producto determinado hay empresas de giro industrial que se dedica a la producción ya sea manufacturera o de transformación y que ofrezca un producto final o intermedio a otras empresas que se ubican dentro de este mismo giro es decir podemos nosotros transformar un producto ya sea que vaya para un consumidor final o para un consumidor intermediario dentro de una cadena de producción o también están las empresas dedicadas a los servicios que como su nombre lo dice las empresas son las empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor es son estas las que se clasifican dentro de este giro ¿cuáles son? bueno aquellos aquellas empresas o aquellas si empresas negocios dedicadas por ejemplo consultas médicas ¿verdad? no es un producto tal cual lo que nos venden sino que lo que nos venden en este caso son sus conocimientos aplicados en los síntomas que cada uno tenga al momento de la consulta puede ser también una empresa que brinde servicios una empresa dedicada a la educación una escuela una escuela privada ¿verdad? como lo somos nosotros que también nosotros ofrecemos digamos una capacitación para que ustedes pues lleguen a una meta determinada de acuerdo a un perfil elegido por ustedes otra puede ser por ejemplo una una empresa financiera ¿verdad? en donde también no les vende un producto como tal sino que les dan un servicio ya sea de préstamos o de alguna tarjeta de débito o de algún tipo de instrumento de inversión etcétera entonces estas son empresas dedicadas a servicios entonces la que comúnmente se maneja para un emprendedor sobre todo para alguien que va empezando pues es prácticamente la comerciación estamos de acuerdo que en la industria de igual manera hay muchas personas que tienen esta oportunidad de dedicarse o de empezar con una empresa dedicada a la manufactura transformación por ejemplo aquellas personas que se dedican por ejemplo a la elaboración de tortillas de harina están haciendo están manufacturando un producto obviamente un producto alimenticio y también ellos se ocupan de su comercialización en este caso bueno sería una empresa que se dedique tanto al rango industrial como al comercial igual hay muchas empresas que se dedican a la fabricación de productos de limpieza el cloro el pinol etcétera y que ellos mismos también se dediquen a la comercialización entonces de acuerdo a como nosotros se nos vaya planteando la oportunidad inclusive por ejemplo a lo mejor alguno de ustedes quiere empezar con el pie derecho su carrera empezando con una oficina de consultoría a lo mejor alguno de ustedes tiene experiencia este importando productos chinos así se han hecho algunas empresas también que yo conozco este y han dado servicios de consultoría para importación de productos asiáticos y eso también cuenta como una empresa de servicio entonces ojo ustedes con el perfil que tienen pueden hacer pueden dedicarse a cualquiera de estos giros o inclusive poder combinarlos unos con otros a lo mejor hay quienes se dediquen a lo mejor a hacer algunas esculturas de barro muy bonitas que puedan exportarlas o algunas bolsas de estas de nylon no sé si vieron por ahí hace algunos meses que Zara estaba vendiendo las de esas tiendas Zara creo que son tiendas españolas estaban vendiendo estas bolsas como las que nosotros como nos hemos comúnmente como demandado estas de red las estaban vendiendo ellas como piezas de ultra fashion y en euros entonces cuando aquí estas bolsas de mandado nos cuestan como 50 pesos la más grande son cuestiones oportunidades oportunidades que a lo mejor pues dirán ustedes bueno yo para qué quiero exportar este tipo de bolsas verdad si aquí la gente los menosprecian y las hacen menos pero habrán otros lugares donde eso sea una novedad inclusive pueda ser tomado como una nueva moda porque son cosas que no se ven en otros lugares entonces ojo con ese tipo de oportunidades sobre todo para aquellas personas que puedan salir en algún momento dado este fuera de sus localidades fuera del país que tengan la fortuna y la suerte de salir del país ojo vean tengan siempre los ojos abiertos a las nuevas oportunidades puede ser que haya oportunidades para exportar o para importar entonces bueno que sería mucho mejor exportar obviamente entonces chequen bien todas esas oportunidades ustedes tienen una una formación que los hace tener ese ese feeling ese esa esa tensión vaya para ese tipo de detalles entonces aplíquenla para aquellos o aquellas personas que inclusive tengan la oportunidad de estar continuamente bueno ahorita creo que ya todavía no se puede pasar la frontera pero en cuanto haya oportunidad chequen realmente o sea por ejemplo a lo mejor este no sé de estos productos que se nos han hecho de este mucha necesidad cubrebocas o estos flex estos oxímetros etcétera entonces chequen chequen estas oportunidades créanme que donde está no es necesario que se superqueme en el cerebro a lo mejor en el detalle más básico más este probablemente insignificante que ustedes consideren ahí es donde está la la oportunidad de negocio chéquenlo bien bueno vamos a dejar hasta aquí esta sesión vamos a a dejarla hasta aquí y los espero en un rato más para la última sesión correspondiente a la materia de taller de emprendedor para poder seguir platicando acerca de las empresas entonces los dejo hasta aquí chicos por favor este estén atentos a la invitación y nos vemos en un ratito más ok por favor